Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy de nuevo. A pesar de que hoy en día casi todos los medios hablan de lo mismo, es muy posible que hayas visto esta noticia a finales de agosto. ¿Te suena? ¿Has escuchado algo del día de la sobrecapacidad del planeta? ¿Lo has visto? ¿Te suena? ¿Lo has visto en la tele, en los medios, en algún periódico? ¿Quieres que veamos de qué va todo esto? Pues venga, vamos a verlo. El día de la sobrecapacidad del planeta o el Overshoot Day Es el día en el que, por decirlo de alguna manera que se entienda, entramos en números rojos en nuestro presupuesto ecológico. Esto quiere decir que es el día en el que hemos agotado todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Pero no, no quiere decir que a partir de ese día nos va a faltar la comida, nos va a faltar el agua potable o el papel higiénico. Lo que quiere decir es que estamos gastando los recursos de las generaciones futuras. Estamos gastando el presupuesto de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y este año a nivel mundial fue el 22 de agosto, lo cual quiere decir que tenemos cuatro meses para vivir de prestado. Imagina que la Tierra fuera como un restaurante. Lo que gastamos hoy lo tenemos que reponer para que los clientes mañana puedan comer, ¿verdad? Pues aquí es igual, la Tierra tarda un tiempo en reponer los recursos que nosotros usamos y actualmente estamos gastando más rápido de lo que reponemos. Entonces, pues nuestros clientes de mañana a lo mejor no podrían tomar un plato de carne o tendrían menos agua potable o no podrían usar sevilletas de algodón o se quedarían sin cerveza. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues que con el nivel de consumo que tenemos actualmente, necesitaríamos dos planetas para vivir. Pero claro, calcularlo así a lo bruto es injusto porque ni todas las personas consumimos lo mismo ni todos los países consumen lo mismo. Por eso cada país tiene su día de sobrecapacidad de la Tierra. ¿Sabes cuándo fue ese día en España? El 27 de mayo. Sí. Si todo el mundo viviese y consumiese como lo hacemos aquí en España, necesitaríamos dos planetas y medio. Eso significa que en menos de cinco meses en España hemos agotado nuestro presupuesto ecológico. Y a partir de junio hemos estado gastando un capital natural que no vamos a poder reponer. Nuestra huella es ya imborrable y condiciona el futuro de las siguientes generaciones. Pero bueno, todo esto es un poco más complicado en realidad. ¿Cómo se calcula este día? La fecha de cada país se calcula dependiendo de los hábitos de consumo de sus habitantes. Del modelo de explotación de los recursos naturales, la producción y gestión de residuos, el uso de energías renovables, las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Básicamente se puede resumir todo en dos factores. La biocapacidad, entendida como la cantidad de recursos naturales de los que dispone el planeta, y la huella ecológica, que se representa como la superficie necesaria para producir los recursos naturales que la población demanda, asumir los residuos generados, los gases de efecto invernadero emitidos... Esta es mi marca, sí, marca es esta, sí, pone aquí, Doctor Casas Casayan, here, esta es marca mía, sí, que no llego, que se pone a hablar así deprisa, y no... Está loco. Bueno, vamos a hacer definición fácil, sí, dale al play, al red... Está grabando ya. Vamos a hacer fácil, sí. La huella ecológica es un indicador del impacto ambiental generado por la demanda que nosotros tenemos de los recursos existentes en el planeta, y se relaciona con la capacidad de la Tierra de regenerar estos residuos. El cálculo de la huella ecológica es complejo, y en algunos casos imposible, y esta es su principal limitación como indicador. De todas formas, es mejor que nada, y nos aproxima a realidad. Existen diversos métodos de estimación a partir del análisis de los recursos que una persona consume, y de los residuos que produce. Por ejemplo, la cantidad de hectáreas utilizadas para urbanizar, generar infraestructuras y centros de trabajo. Hectáreas necesarias para proporcionar el alimento vegetal necesario, o la superficie necesaria para pastos que alimenten al ganado, superficie marina necesaria para producir peces, o hectáreas de bosque necesarias para asumir el dióxido de carbono que provoca nuestro consumo energético, o el transporte de mercancías, de personas, etc. Espero que haya quedado claro que es huella ecológica. Sí, es fácil, sí. Gracias. En este gráfico que os dejo aquí podemos ver el día de la sobrecapacidad de cada país en este año 2020. En España ya hemos visto que este año fue el 27 de mayo, pero en 2019 ese día fue el 29 de mayo, y en 2018 el 11 de junio. A escala mundial, este año ha caído el 22 de agosto, en 2019 fue el 27 de julio, y en 2018 el 1 de agosto. Y si nos vamos más atrás, en 1970 fue el 23 de diciembre. Entonces, ¿está todo perdido? ¿Nos proveemos a vivir el momento sin preocuparnos de lo que viene después? Bueno, no, vamos a ver. Ni está todo perdido, ni se trata del fin del mundo. Por ahora. Si te fijas en las fechas, seguro que te has dado cuenta que este año, el día de sobrecapacidad del planeta, fue el 22 de agosto. Es más que probable que el confinamiento y la disminución de transporte de personas y mercancías durante estos meses hayan tenido bastante que ver. Esto nos demuestra de alguna manera que no todo está perdido. Supone un esfuerzo, pero se puede mejorar. Por ejemplo, la organización Global Footprint Network calcula que si cada año consiguiéramos retrasar 5 días el día de sobrecapacidad de la Tierra, en 2050 se podría volver a vivir dentro de los límites de capacidad del planeta. Tendríamos una vida sostenible. La pandemia nos ha obligado a retrasar casi un mes el día con respecto a 2019. De todas formas, dado que los mecanismos de cálculo son cada vez más exactos debido a los avances científicos, no tiene sentido comparar los datos de un año con los anteriores, ya que ajustes mínimos en los cálculos pueden provocar que ese día se adelante o se atrase varias semanas. Aún así, este cálculo nos da una idea de por dónde vamos y de que se pueden mejorar las cosas si nos esforzamos. Conseguirlo es un reto que nos atañe a todas las personas. Por pequeños que sean nuestros gestos, todos, todos, absolutamente todos repercuten en la salud del planeta. Gobiernos, administraciones, colectivos, individuos, todo el mundo puede y debe hacer algo. Por ejemplo, reducir la cantidad de residuos que generamos, separarlos bien para que se puedan reciclar, elegir el tipo de residuo que queremos producir, minimizar el uso del coche, evitar siempre que sea posible viajar en avión, ahorrar energía y agua, consumir productos de temporada y locales, fijarnos en lo que compramos o tener un consumo más responsable. Mi intención es que con todos estos vídeos vayamos viendo algunos trucos y algunas formas de hacer todo esto, con una serie de prácticas que le vendrán bien al planeta y la gran mayoría de las veces a nuestro bolsillo también. Espero que te haya quedado claro que es el día de sobrecapacidad del planeta o el Overshoot Day. Overshoot Day. Overshoot Day. Y cómo se calcula. Pero sobre todo espero que seas más consciente de lo importante que es tu nivel de consumo y poco a poco de lo que puedes hacer para cambiar y ser lo más sostenible posible. Aquí en la descripción del vídeo te dejo un link de una calculadora de huella de carbono para que puedas calcular la tuya. Yo lo he hecho y es realmente sorprendente. Bueno, pues ya está. Si te ha gustado recuerda darme un poquito de cariño, suscríbete si quieres que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y compártelo. Compartir es vivir. Y por supuesto no puedo terminar este vídeo sin dar las gracias a todas las personas que me están ayudando para sacar este canal adelante. Recuerda que el logo es de Laura Swing, la música es de Dan Silva y la nueva entradilla es de Lupi. Y por supuesto mil gracias a Lidia Díaz y a todo el equipo de Signar que se han prestado muy amablemente para asignar este vídeo y que sea más accesible. Muchas gracias a todas. ¡Gracias!